Vamos a iniciar este grandioso baile, estacional baile, moral, vamos con un tema Este es Billy Manil, tecladista cumbiero, en vivo, para todos ustedes, se llama Guadalupe, regálame una rosa ¡Ay, Guadalupe, regálame una rosa, regálame una rosa, regálame una rosa, regálame una rosa, que es preciosa! ¡Ay, Guadalupe, regálame una rosa, regálame una rosa! ¡Ay, Guadalupe! ¡Ay, Guadalupe, bonita tu cintura, de Guadalupe, bonita tu cintura! Regálame de tu casa, regálame una rosa, 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 que es preciosa! Guitarrita, la guitarrita Suena las recusiones Lleva Guitarrita, la receptors ¡Suscríbete!